Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream, así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días, que es Streamcraft. Van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft, así vienen a seguirme. Es muy importante que una vez que se creen la cuenta, vengan acá arriba al nombre, vayan a My Account, sería mi cuenta, Seguridad de Cuenta, y abajo de esto de Change Email le va a aparecer para verificar. Es muy importante que verifiquen la cuenta porque si no, no van a estar contando como viewers. Así que eso, muchas gracias amigos, vengan a seguirme acá a Streamcraft, que estoy haciendo 8 horas de stream por día. Así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo. Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuando estoy en directo, bueno simplemente dándome el follow acá y siguiéndome en mi Instagram personal, que es este, que yo subo una historia, y siguiéndome en Twitter, que es donde también hago un tweet como este que hice hoy. Así que eso, muchas gracias amigos, síganme en Twitter y en Instagram, y en Streamcraft para no perderse ningún directo. Muchísimas gracias amigos y vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Humber, eres buenísimo ¿Qué onda hermano? ¿Todo bien? A pico 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 Gracias por ver el video.